La última vez que hablamos de los modelos 2024, las nuevas motos de Harley-Davidson y particularmente de las versiones CBO para la Street Glide y la Road Glide Dijimos que le íbamos a dar un capítulo especial, un capítulo aparte a la Panamérica CBO La primera pregunta que surge es ¿Qué hace que Harley-Davidson saque la versión CBO de esta moto que no ha tenido buenas ventas? De esta moto que tuvo que descontinuar la versión estándar, la versión normal y se ha quedado solamente con la Special y bueno, con esta que es la CBO Antes de ir a las características técnicas de esta moto, los invito a que revisemos porque ya están cerrados pero no auditados, los números del balance 2023, donde queda claramente demostrado que las ventas de la Panamérica no han sido lo que Harley esperaba Es más, durante el 2023 respecto del 2022, las ventas cayeron prácticamente a la mitad Vamos entonces a la cifra de ventas en unidades año 2022 versus 2023 En todo el mundo, Harley-Davidson en el 2022 vendió 193.527 motos versus 179.984 el año recién pasado Es decir, casi unas 13.000 motos menos En términos de dinero, esto significó 4.887.672.000 dólares el 2022 y casi igual cifra, porque las motos son más caras, el 2023 4.844.594.000 dólares Ahora bien, en cuanto a la Panamérica, el año 2022 se vendieron en todo el mundo 10.774 Panamérica El año pasado, apenas 5.128 Hay que ver entonces qué va a pasar con esta apuesta de Harley-Davidson para esta Panamérica CBO Lo que hace distinto una Panamérica CBO respecto de una Panamérica Special son las siguientes definiciones según Harley-Davidson Este color anaranjado de diseño único, no hay otra opción que llama Legendary Orange Livery Este budget o este signo conmemorativo del 25 aniversario de la serie CBO Los faros auxiliares ahora vienen de fábrica, vienen estándar Tiene también el sistema de luz Daymaker que es adaptativo según la velocidad y según la altura de la moto Bueno, el motor Revolution Max 1250 no trae grandes cambios, pero si estéticamente se ve algo distinto Trae los neumáticos tubulares en llanta con rayo estándar de fábrica, tampoco hay otra versión La altura adaptativa para el conductor en un asiento obviamente de diseño CBO También muestra como característica de esta serie la suspensión semiactiva ajustable electrónicamente Y el protector para el radiador También esto es muy importante porque es caro, son los balijones que esta vez son de serie Y es en aluminio negro con respaldo para el acompañante Que son además, dicho sea de paso, muy muy lindos balijones Y obviamente trae personalizados los puños calefaccionados en versión CBO Este también trae como característica destacada una palanca de cambios rápidos Screaming Eagle En cuanto al marco de la moto, la marca lo define como un marco enrejado de acero de baja aligación Y alta resistencia con miembros tensionados Uniones estampadas, fundidas y forjadas Estructura media forjada de aluminio Bueno, la garantía son 24 meses Y al igual que las motos Harley Davidson convencionales El primer service es a los 1600 kilómetros Y después cada 8000 kilómetros o cada 5000 millas Dependiendo donde uno esté Como decíamos hace un rato La diferencia también con el modelo Pan American Special está en el precio La Special arranca en 19.999 dólares más impuestos Dependiendo del estado de los Estados Unidos Y puede aumentar su precio en 550 dólares según el color Y en 1000 dólares más si el usuario prefiere llantas de rayos En cambio, la CBO tiene un solo precio 28.399 más impuestos Y a eso también hay que sumarle lo mismo que en la Special 700 dólares de flete No hay otra versión, no hay otro impuesto No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24 No hay nada más en el precio de la Pan American CBO 20-24